Hola, buenas, acá tu Mako, y primero que nada quiero pedirle un poco de disculpas a la gente que ha estado en el canal porque lo he tenido un poco atado, pero no es porque yo haya querido, porque si alguno de ustedes, algunos pocos, porque no son todos, están metidos en la página de Facebook, podrán ver de que yo tuve un pequeño accidente laboral y me fracturé la pierna, bueno, fue una micro fractura, el punto es que no podía subir al segundo piso, que era donde estaba el computador, y curiosamente, anterior a eso, tuve que ir a hacerle clases a un amigo, por favor, unas clases de geología para ver si que él podía pasar el ramo, lo que pasa es que él no pasó porque tenía promedio 3 y necesitaba un 6 en el examen, lo cual era mucho, la nota máxima en Chile es un 7, y él necesitaba un 6, no pasó, aprendió mucho, bastante, se sacó una buena nota, pero no dio para el 6, lamentablemente. Bueno, lo que quería pedir es disculpas y lamento informal es que no tengo nada de material preparado, no tengo nada, porque no he podido meterme a este computador durante alrededor de 3, 4 semanas, prácticamente un mes, no tengo mecánicas de juego, no tengo gameplay grabado, no tengo nada, así que literalmente ahora voy a tener que empezar a grabar un material y subirle esto como disculpas, y para la gente que ha posteado durante esta semana y no les pude responder, el día de ayer en la noche me di el tiempo de revisar la mayoría de los comentarios que ameritaban una respuesta de preguntas, de dudas sobre vídeo, cosas así, y al fin se las pude responder. Traté de hacer la mayoría que pude, espero que hayan sido todas, y eso más que nada, lamento de verdad mucho haberme lesionado porque dejé el canal botado, y a todo esto me sorprende mucho, de verdad, me alegro demasiado el amor que he estado recibiendo el canal, porque cuando yo me fui y estaba en los 600, y ahora están en los 900, y estoy a punto de llegar a los 1000, y no tengo ninguna puta idea de qué hacer de especial, ¿por qué? porque estaba lesionado y no podía preparar nada. Así que se los voy a decir plenamente. Pienso hacer otro pregunta y respuesta, tal cual como fue el especial de los 500, ¿por qué? porque creo que es la mejor forma de ustedes que me conozcan, o pregunten alguna duda importante que otros también puedan ver. Esta vez lo voy a hacer con otro formato, voy a escoger 50 preguntas porque la otra vez casi me veo sobrepasado, y van a ser las preguntas que estén en el grupo de Facebook, o en la página de Facebook. Y hablando de los grupos, hay algo que quiero aclarar, que el grupo de MVM, yo más de una vez lo he dicho ya anteriormente en los vídeos, para la gente que es nueva lo más probablemente no lo sepa, es que esos grupos, yo ahí soy solamente un admin, y yo sí juego ahí a veces, pero yo generalmente no armo partidas, de hecho si alguien arma una partida puede ser que yo entre a su partida. ¿Y cómo arman las partidas? Bueno, veo que el grupo ya está llegando a casi las 300 personas por las que muchos de ustedes se han metido, y hay un vídeo tutorial que está destacado en el grupo, que es para armar partidas. Y el chiste del grupo, es que ustedes creen partidas, otros las vean, y se metan. Porque si ustedes dicen, chicos juguemos, no, no va a pasar, la gente no se mete. Ustedes tienen que armar el lobby y esperar, y la gente va a llegar sola al lobby, y ahí se van a conocer entre ustedes, y van a poder jugar. Porque este canal principalmente nació como un canal de MVM. Y a todos estos quería hacerles unas pequeñas encuestas a ustedes, que por favor, si es que pueden, me las respondan en la caja de comentarios, que es lo siguiente. ¿Qué es lo que de verdad a ustedes les gustaría ver en el siguiente vídeo, onda, preparado o trabajado? Un mecánicas de juego, si es así, ¿qué mecánicas de juego les gustaría que yo investigue y las viera? O, si quieren que rehaga los tutoriales de MVM, pero esta vez en una versión más corta y simple para todos los mapas. Ya que los tutoriales que yo creé, son específicamente creados para dos ciudades. Aunque no hay mucha diferencia, pero van a ser vídeos más cortos de alrededor de 5 a 10 minutos, en vez de los vídeos de 30 minutos. Si desean eso, por favor comenten. Es que de verdad quiero saber si quieren ver esos tutoriales de nuevo rehecho bien. Porque los primeros, como podrán ver, en el inicio del canal fueron hechas a la rapia y sin mucha edición. Debido a que yo tengo mucha experiencia y puedo jugar muy bien y le hice lowgrade, básicamente. Ahora me gustaría saber si a ustedes les gustaría que yo rehaga esos tutoriales de una forma un poco más trabajada. Finalmente, creo que eso sería todo. Si alguien quiere participar en el especial de 1000 suscriptores, por favor, que se meta al grupo de Steam. O la página de Facebook, ya que las 50 preguntas van a ser de ahí. Y esta vez no voy a llegar y agarrarlas todas, simplemente las que me parezcan mejor. Y por favor, vayan a ver el especial de 500 suscriptores, porque yo no quiero que una pregunta se repita. Y si ustedes de verdad van a preguntar algo, es porque les interesa saber algo de mí. Y si quieren saber algo de mí, ese vídeo está para eso. Yo creo que este va a ser uno de los últimos, no, no uno de los últimos, va a ser el último preguntas y respuestas que voy a hacer. Lo más probable es que cuando esté por los 1100 el vídeo salga, ahí según cómo va creciendo el número de suscriptores a la velocidad. Lo que me sorprende, porque este canal de verdad ha estado creciendo más rápidamente. Y yo en lo personal pude haber hecho trampa, por así decirlo, y haber aumentado mis números de sub, como muchos canales de mi país lo hicieron o de Latinoamérica. Que era simplemente agarrar un vídeo y colocarle Pokémon GO en el título. Y vi canales que pasaron de 300 suscriptores a 20.000, pero no es el punto de este canal. El punto de este canal, Team Fortress, es que ustedes se eduquen con el contenido de Team Fortress y aprendan cosas nuevas. No me interesa haber ganado suscriptores, que después de ello, ninguno de que se haya metido después vaya a ver los vídeos de Team Fortress. No tiene ningún sentido. A diferencia de los vídeos de Dazan y Sienten, que sí los voy a volver a seguir subiendo, porque ese juego me gusta a mí y ese es solamente para mí. Y no es hacer trampa porque no llega gente por ese juego. Es solamente si ustedes quieren disfrutar viendo ese juego, a mí jugándolo y escuchar las tonteras que digan. Pero como sea, el canal quiero llegarlo de la forma más honesta y simple posible, sin tener muchos problemas, sin desviarme de mi contenido, de mi fuente original, de que Pepito siga acá y todo lo demás. Y poder seguir bien en el futuro y que ustedes me sigan apañando. Porque sinceramente a mí lo que más me ayuda es que ustedes compartan mi canal con sus amigos o se lo manden por mensaje haciendo, Oh, mira este glitch, por ejemplo, de la Sentry Bastard, mira esta mecánica de juego. Esas cosas a mí me ayudan a crecer harto como canal porque así es como crece esto, más que nada. Yo crezco con ustedes, ustedes son la verdadera vida del canal. No saco nada con mandar un clickbait, poner un video con un título como tener artículo 1 en Pokémon GO gratis. Y toda la gente al cliquear se va a suscribir al uno que otro imbécil pensando que de verdad el canal se va a basar en eso. Y no, porque muchos canales de YouTube han estado haciendo eso y yo no quiero caer en eso. No me voy a degradar a eso. Lo pensé, me tenté, no lo voy a negar. Pero eso no va a pasar. Así que si quieren participar en el especial de mil suscriptores, por favor, vayan a la página de Facebook. Yo pondré un hilo ahí donde ustedes podrán hacer sus preguntas. Será respondida. Y por favor, yo no pienso tomar ninguna pregunta que haya salido en el video de 500 suscriptores. Que va a estar acá. Haz darle click o va a estar, voy a dejar, esta vez voy a dejar el enlace de ese video en la descripción para que lo vean. No pienso volver a responder una pregunta que ya dije. Ah, y a todo esto. Para los inteligentes que hagan una pregunta muy larga o que incluyan tres preguntas dentro del mismo comentario, tampoco van a ser escogidas. ¿Por qué? ¿Por qué trampa? Una persona le voy a estar respondiendo a una y al otro porque en un comentario prácticamente engloba tres preguntas. No tiene sentido que se las responda. Así que esas personas no van a ser elegidas o contestadas. Quiero que esto sea lo más justo para todos. Y eso es todo. Se despide Tomaco. Adiós. Y nos veremos en el próximo Mecánicas de Juego con Pepito. Chao.